demonio wow de mesa hay que tiene que estar clamando que tiene agarra que se metió agarra que se está metiendo el espíritu de dios agarra que se está metiendo agarra que se está metiendo agarra que se está metiendo el espíritu de dios sabía usted que en el barrio donde usted vive no quiere usted sabía tú eso ay 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 que te clama y le molesta a un demonio que quiere que está clamando que le molesta un demonio y que es tu enemigo tú no sabes que hay alguien que viene ay dios mío que es tu enemigo y que te da la mano hipócritamente y el espíritu te lo dice que tú no lo sabes lo que pasa es que cuando dobla tu rodilla los altares se van abajo cuando dobla tu rodilla los diablos se van abajo en el barrio donde vivo no quieren que me consagre se metió dios la señora de cordones agarra la que se metió me plantó una enemita de él pero ya yo sé lo que le pasa a la señora de cordones que le pasa que cuando yo clamo en casa se le apagan los ojos los pelones que se le apagan se le apagan a un friquito con los ojos cerrados el espíritu se te va a meter en el aire y hay una culebra que va a salir corriendo hay una culebra que va a salir corriendo se mandó se le apagan se le apagan se le apagan se le apagan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!